Los que llegaron puntuales y como les dije que íbamos a tratar de iniciar siempre las conferencias de prensa, vamos a comenzar, viene el delegado nacional del Movimiento Ciudadano a darles a conocer la noticia, pero vamos a comenzar y ya que se integren cuando estemos ya aquí en la conferencia. Muy buenos días a todos, gracias por acudir al llamado, gracias por cubrirnos, gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy es un honor para mí dar a conocer los dictámenes que determinó la Comisión Operativa Nacional y les presento a las personas que me acompañan aquí, es el diputado Oswaldo Rodríguez García, que todos lo conocen, nuestro precandidato a la Alcaldía de Aguascalientes, Juan Antonio Villalobos de la Serna y nuestro precandidato a la Alcaldía, Felipe de Jesús González Ramírez. El día de hoy es un honor para Movimiento Ciudadano darles a conocer que la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos nos dio la pauta y nos emite el dictamen de los precandidatos a ocupar la Alcaldía de Aguascalientes para poder contener con ellos dentro del proceso interno. Los dictámenes que determinaron procedentes, como ya lo señalé, es el del ingeniero Juan Antonio Villalobos de la Serna, de Felipe de Jesús González Ramírez y de Fernando Carrillo López, fueron los dictámenes que determinó y es importante que les señale que cinco minutos antes de que me trasladara para acá recibí una carta de renuncia de Fernando Carrillo López, desconociendo cuáles son las causas o por qué se baja de la precandidatura. Entonces, ahorita, Movimiento Ciudadano, para el caso de la Alcaldía de Aguascalientes, arrancamos con dos precandidatos. Voy a darles a conocer también los registros para los municipios del interior que resultaron procedentes para empezar con las precampañas. En el municipio de Asientos resultó procedente el registro de María Guadalupe Reyes Sierra. Aquí presente. Aquí presente. Si me hiciera favor de pararse para que la vayan conociendo, ¿con quién va a ir Movimiento Ciudadano en la precampaña en el municipio de Asientos? En el caso de Calvillo, tenemos dos registros, que es el de Inés Guadalupe Gutiérrez Ibarra y Roberto López Gallegos, mejor conocido como El Quemado. Bienvenido. En el caso de Cosío, tenemos como precandidato a Juan Carlos Esparza Puentes. En el llano, tenemos a San Juana Reyes Ibarra. En el caso de Jesús María, María Elisa Fernández Franco, aquí presente también. Bienvenida. En pabellón de Arteaga, Rubén Nery Durán, también presente. Ya lo vi ahorita que llegamos por ahí. En el caso de San Francisco de los Romos, Jorge Castorena Calvillo, Ana Rosa Cabrales Martínez y Cristina Padilla de la Cruz. Por ahí está Cristina. Ana Rosa, perdón. En el caso de Rincón de Romos, tenemos el registro de Sergio Castorena Romo y Benjamín Ramírez Murillo. En el caso de San José de Gracia, tenemos a Omar Isaías Durón Cruz. Y en el caso de Tepesalá, Octavio Marmolejo Muñiz. Como podrán ver, tenemos Movimiento Ciudadano presenta precandidatos a todas las alcaldías que estarán en juego en el próximo proceso electoral. Y ahorita cedo los micrófonos a nuestro comisionado nacional, el diputado Jorge Álvarez Maínez. Bienvenido. Bueno, en principio agradecerle la invitación a Raúl. Nosotros estamos muy contentos de que ya se había anunciado formalmente el nombramiento de Raúl como dirigente, de que Movimiento Ciudadano esté iniciando una nueva etapa en Aguascalientes. Nos toca ahora acompañarlo en este primer ejercicio. Y creo que Movimiento Ciudadano está listo para ser la vía por la que los ciudadanos libres de Aguascalientes puedan derrotar la partidocracia tradicional, que tanto daño le ha hecho al Estado y también al país. Y obviamente reconocer el trabajo que no solamente en esta última gestión como dirigente, sino en los últimos años ha hecho Vicente Pérez Almanza por Movimiento Ciudadano en Aguascalientes. Como les digo, ya habían ustedes conocido el proceso formal la semana pasada, pero de todos modos a nosotros como dirigencia nacional no nos había tocado referirnos al respecto. Yo creo que el grupo de jóvenes que Vicente, Osvaldo y muchos más de los que están aquí presentes formaron todos estos años ha sido trascendental para que Aguascalientes sea un ejemplo a nivel nacional de lo que debe de ser Movimiento Ciudadano. Y ahora, bueno, muy contentos de estar acompañando a Raúl en la presentación de los precandidatos de Movimiento Ciudadano, que yo creo que son las mejores condiciones que se han tenido en muchos años para tener gobiernos ciudadanos en los principales municipios de Aguascalientes y que sobre todo en la capital del Estado, en donde hay una ausencia real de liderazgos por parte del PRI del PAN, donde tiene mucho tiempo que la capital del Estado se negocia como una especie de premio de consolación para los grupos de poder y de interés que tienen los diferentes partidos en Aguascalientes, nosotros sí le vamos a dar la importancia real y que incluso mucho más que un proyecto de una candidatura testimonial a gobernador, Movimiento Ciudadano está impulsando con el gobierno que ya tenemos con Enrique Alfaro en Guadalajara gobernar las ciudades más grandes de México, las ciudades más importantes de México con perfiles ciudadanos preparados, que además hayan sido reconocidos a lo largo de toda su vida por una trayectoria de honestidad y de formación. Y creo que en Aguascalientes no hay una descripción más afín a eso que lo que podamos tener con Felipe González, que es el precandidato ciudadano que la dirigencia nacional y estatal han invitado a la alcaldía de Aguascalientes y con un grupo de ciudadanos muy valiosos, muy importantes, que también estarán acompañando en esta contienda interna. Está también con nosotros Juan Antonio Villalobos de la Serna, otro perfil ciudadano que se inscribió como precandidato a la alcaldía de Aguascalientes y yo también quisiera reconocer, más bien para someternos a las preguntas que tengan los compañeros de los medios de comunicación más adelante y ver que también el mensaje de Felipe, también reconocer mucho la presencia de Jaime Durán. Yo creo que Jaime y Felipe han sido dos de los dirigentes empresariales más combativos, más claros y más críticos, con propuestas siempre, con propuestas incluso de iniciativas ante el Ayuntamiento de Aguascalientes, ante el Cabildo y ante el Congreso del Estado en diferentes temas, pero dos de los liderazgos más visibles que ha tenido la comunidad empresarial de Aguascalientes en los últimos años y que ahora los dos estén haciendo equipo por ciudadanizar la política, por dignificar a lo que tantas veces les ha tocado a ellos criticar desde afuera. Creo que habla del compromiso, de la decisión que un grupo de ciudadanos de Aguascalientes, de hombres y mujeres libres, tiene ahora la oportunidad de transformar esta contienda electoral, que la verdad se estaba ya viendo muy aburrida en el caso de la capital, estábamos esperando la designación de a ver a qué grupo le toca cada candidatura y Aguascalientes es una ciudad, una de las de mayor empuje a nivel nacional, que no puede estar escogiendo su presidente municipal en función de a qué grupo le toca de un partido o de otro designar candidato. Ahora, si me permiten, cedo los micrófonos a nuestros precandidatos y quisiera en este momento darles la bienvenida con su escudo y que me permitan ponerlo en la solapa. Bienvenidos, por favor. Bienvenido. Gracias. 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 con su permiso si me permiten dirijo un mensaje y con todo gusto contestamos las respuestas, a lo mejor en el mismo mensaje se pueden ir aclarando algunas de estas si me permiten y con todo el respeto quiero empezar diciéndoles que creo y considero que ahorita es el momento de que en Aguascalientes exista un gobierno ciudadano ustedes me conocen soy una persona de trabajo de ideales y mi único interés es el poner un grano de arena en favor de Aguascalientes me motiva mucho encabezar este proyecto de ser así que no voy solo ya que muchos aguascalientes se tendrán que sumar a esta nueva opción de planilla ciudadana las candidaturas independientes cuentan con candados que debemos ir superando en la legislatura ya que la sociedad desea decidir por las personas y no por los partidos siempre he estado a favor de la participación ciudadana y como líder empresarial no solo fui crítico y señale estos sino que estuvimos emitiendo en todo momento propuestas tengo el compromiso por empoderar a las mujeres no aquellas que tienen los mejores padrinos sino las mujeres más capaces inteligentes y con experiencia y que sirvan para ayudar a los ciudadanos a un bienestar quiero encabezar un grupo de ciudadanos comprometidos y con amor a su tierra que acepte las propuestas del movimiento ciudadano ya que se está formando una planilla emanada de la sociedad misma que su único fin es mejorar las cosas una planilla de ciudadanos comprometidos con el ideal de construir una mejor nación en esta campaña proponemos que todos tengamos un compromiso de austeridad transparencia y rendición de cuentas ya que un gobierno transparente un gobierno transparente porque un gobierno que no es transparente no es confiable presentaré la declaración 3 de 3 que piden los organismos empresariales en congruencia como saben yo en mano de estos organismos y lo haré no solo durante la campaña sino en el ejercicio de gobierno ya que es una herramienta de transparencia y vigilancia que debe devolverse en una norma en nuestro Aguascalientes la única forma de construir una nueva historia es terminando con el bipartidismo bipartidismo que se ha cerrado a las candidaturas ciudadanas y que ha obstruido el avance de nuestra sociedad ya que no se pone fin a la corrupción con este bipartidismo y camarerías esta no es una campaña que busca cachar votos queremos ganar la elección y sabemos que es el tiempo correcto la gente está harta de los partidos tradicionales la alianza con Movimiento Ciudadano es con la gente no con las franquicias muchas gracias preguntas que quieren hacerle a nuestro precandidato para darle el uso de la voz a nuestro precandidato Juan Antonio por qué en el pan no mira sabía que iba a surgir esta pregunta voy a ser muy concreto ya que una de las situaciones que más molesta a los ciudadanos y los lastima son los ataques y las descalificaciones yo no voy a descalificar al pan como mencioné ahorita los partidos tradicionales se han cerrado a los ciudadanos y principalmente no quiero hablar mal de este partido por respeto a mi padre no a los demás que están allá adentro muchas gracias señor por favor buenos días a todos para mi esta es la primera es mi primera experiencia en este tipo de eventos pero también tengo la intención de yo me quiero unir para para hacer más grande Aguascalientes y poder ya quitar muchas cosas de lo que son las todas las situaciones de la ciudad para poder hacer esto más grande este yo soy nuevo y este tengo mucho mucho interés en sumarme aquí al movimiento ciudadano que gracias a algunos de ustedes que me dieron la confianza y estoy aquí para sumarme con todo muchas gracias una pregunta el ideal o la política del movimiento ciudadano ha versado en la proliferación de la nueva ola de los derechos humanos tales como patrimonio entre personas del mismo sexo adopción de niños por parte de parejas gay eutanasia manipulación genética etcétera ramírez en torno a esos temas primeramente quiero comentar no lo hice pido una disculpa entre algunas de las cosas que me motivó ir por este partido primero a varios de los que estamos participando como ciudadanos como es el caso del ingeniero y de varios que se inscribieron a las alcaldías del interior y para las diputaciones es que de entrada no se nos está obligando a tener una afiliación por eso hemos insistido mucho que es una invitación ciudadana como tal Felipe González va a seguir con sus ideales y con sus creencias de siempre no tiene por qué adoptar otras ¿qué tanto respaldo del ámbito empresarial hay hacia Felipe González Ramírez? pues tendremos que verlo apenas estamos arrancando afortunadamente y como pueden ver aquí hay expresidentes de algunos organismos que se están sumando a este movimiento de los ciudadanos más que a un alguna situación ellos como siempre y lo hemos manifestado cada quien en nuestro ámbito nuestra cámara empresarial o nuestro colegio porque también hay profesionistas es por la convicción de que tenemos que llevar buenos ciudadanos a los a los puestos públicos y precisamente estar abiertos siempre a esta a esta candidatura y sobre todo sus propuestas desgraciadamente yo creo que es algo que nos motiva a varios a estar aquí es que ya nos cansamos de ser críticos y de mandar propuestas que son huecas y que no se reciben que no se adoptan que quedan nada más en eso entonces la única forma de cambiarlo es llegar y desde adentro tener estos buenos resultados para la ciudadanía al final de cuentas lo que lo que estamos proponiendo ustedes me conocen como empresario es una buena administración una administración que maneje bien los recursos una administración que los maneje de manera transparente y que dé buenos resultados al final de cuentas es lo que hacemos todos día a día en nuestras empresas ¿Existiría una participación de los empresarios en el asesoramiento ciudadano durante la campaña? Va a haberla ya hay varios que han comprometido a apoyar de diversas maneras y me da mucho gusto porque están viendo y comprometidos con este movimiento de los ciudadanos con este movimiento que afortunadamente movimiento ciudadano está dando la apertura todas las candidaturas se van a basar en perfiles ciudadanos yo creo que ese va a ser el éxito de este de este movimiento que nos llevemos al típico político que volvemos a lo mismo o sea no no nos va a diferenciar de los demás lo que nos va a diferenciar es que somos ciudadanos comprometidos con aguascalientes la relación con las ONG es magisterio sindicatos como está pues como ustedes saben la relación es buena entonces esperemos que varios de ellos se sumen y yo vuelvo a insistir que adopten este movimiento tenemos que acabar con ese bipartidismo o como decía Jorge con esa partidocracia en donde nomás se están tapando unos a los otros no están buscando perfiles están buscando qué darle a cada grupo al interior de cada partido sin importar si tienen la capacidad o si son honestos y para gobernador ¿quién van a parar? ahorita todavía en las oficinas centrales en la comisión operativa nacional están valorando los perfiles próximamente se los daremos a conocer también nos están por llegar los dictámenes de los candidatos a diputados que también lo que se está buscando es que sea perfiles muy ciudadanos ¿todavía no descarta pues no dejar de lado la gobernadora? creo que por ahí quien nos puede dar esa respuesta sería aquí nuestro delegado nacional que es el que trae las noticias más frescas ¿qué pasó? no sé por qué se escucha una grabación primero me referirá a la pregunta del compañero ahí está nuestro programa de acción muy claro no es necesariamente cierto nosotros sí le apostamos a que los derechos humanos sean el impulso de Movimiento Ciudadano no es necesariamente cierto que las posiciones que hay se han manejado en algunos medios de comunicación sean las de Movimiento Ciudadano nosotros apostamos por las libertades de las personas no creemos que al gobierno le corresponda si Felipe es alcalde él le debe de dar buenos servicios públicos a las personas de Aguascalientes generar condiciones para la inversión destrabar todo el tema burocrático para que los empresarios florezcan debe de combatir las causas más profundas de la inseguridad debe de hacer lo posible para que Aguascalientes sea una ciudad con infraestructura de primer mundo en temas por ejemplo en los que no se ha desarrollado como medios alternativos de transporte que es uno de los pasos que le falta dar en movilidad creo que tiene un cúmulo de responsabilidades como para que a la gente le tenga que importar lo que Felipe piense de su vida personal nosotros no creemos que al gobierno le corresponda tutelar la vida de las personas a las fuerzas emergentes como movimientos ciudadanos se les intenta encasillar con esos temas para que no se discuta lo que está de fondo sobre el tema de de la vida diaria de las personas y nosotros eso es lo que queremos impulsar en cuanto al tema de la candidatura a gobernador creo que nosotros estamos con mucha claridad haciendo las cosas exactamente al revés que los partidos de siempre por una cuestión muy específica porque nosotros queremos rescatar el amor por la ciudad de la gente de Aguascalientes justo para que el mensaje sea el contrario al que están dando los partidos que como les digo si están diciendo los partidos que a ver a qué grupo le toca la presidencia municipal de Aguascalientes como si fuera una cosa menor como si en este municipio no viviera prácticamente un millón de personas como si no fuera una de las cinco ciudades con mayor crecimiento en México como si no fuera una de las ciudades que es el motor económico de todo el centro norte del país como si no fuera como ha descrito el propio gobierno del estado el pequeño gigante de México no se nota en el trato que se le está dando a la decisión de quién debe de encabezar los destinos de la alcaldía de Aguascalientes que a ver quién es el que ha salido más en las encuestas que a ver quién es se está haciendo un ejercicio en lo que menos importa es quién sea el perfil que debe de gobernar esta ciudad Movimiento Ciudadano empieza justo al revés para nosotros la ciudad de Aguascalientes es la absoluta prioridad en esta contienda electoral en el 2016 y por eso estamos invitando un perfil que nosotros queremos incluso que Felipe González mismo o que varios de los precandidatos que se han anunciado tendrían los tamaños para contender por la gubernatura y hacer un buen papel en el caso de gobernador pero nosotros queremos mandar el mensaje como lo estamos mandando en Guadalajara de que los gobiernos de las ciudades importan de que los gobiernos que son más cercanos a las personas importan y por eso estamos empezando con esta coyuntura y como les decía en el caso de la gubernatura hay que ser muy claros también yo espero que no se malinterprete lo que voy a decir pero creo que tanto el PRI como el PAN eligieron a perfiles competitivos electoralmente que son dos de los mejores posibles candidatos que podían elegir el PRI y el PAN porque como decía Felipe aquí tampoco se trata de decir cosas de inventar historias o decir mentiras al menos en las encuestas los dos candidatos que están eligiendo esos partidos son competitivos electoralmente si hay un candidato que le sea competitivo electoralmente a esos dos perfiles nosotros presentaremos candidatos si no no es el interés del movimiento ciudadano hacer una candidatura testimonial ni de ver con quien negociamos y a quien le quitamos votos ni hacer ejercicios de esos de política tradicional si no se puede ganar la gubernatura de Aguascalientes nosotros no vamos a ser comparsas ni de uno ni de otro y nos centraremos en otros objetivos como las alcaldías de algunos municipios encabezados por esta capital y como ganar distritos muy específicos como diría yo volvería a repetir el caso de Jaime Durán yo le invitaría al PRI y al PAN a que me den un solo nombre de sus precandidatos que tenga más perfil que tenga un mejor proyecto ciudadano que tenga más trayectoria en el ámbito ciudadano y de la sociedad civil que el que nosotros estamos presentando con la invitación que le hacemos al ex dirigente de Coparmex Jaime Durán que uno solo de los partidos nos diga un perfil que tenga de esas características no lo que se está dando es un reparto de las candidaturas en base a los grupos y lo que nosotros estamos proponiendo es un modelo perfectamente al revés de eso que es que los ciudadanos que los mejores ciudadanos hombres y mujeres puedan ocupar esos espacios tenemos abierta esa posibilidad aunque por el momento no sería una prioridad no hay aguascalientes perfiles así como buenos ciudadanos si hay hemos platicado con algunos también hay que decirlo no todo mundo tiene el valor para dar el paso a Felipe le agradecemos y le reconocemos mucho al ingeniero a todos los hombres que deciden dar este paso porque enfrentarse a lo viejo es muy fácil a lo mejor a nivel de un comentario en red social a lo mejor a nivel de una queja que comparta uno con sus amigos pero hacer un un enfrentamiento que ya implica conformar un grupo a organizarse hacer un plan de trabajo hacer un proyecto irlo a defender casa por casa creo que eso requiere un valor más grande y que creo que eso es el paso que hoy están dando los ciudadanos que nos acompañan y por eso estamos nosotros muy contentos si me permiten se había cancelado la conferencia de prensa del día de mañana a las 10 y media invitarlos a que vamos a tener la conferencia porque hoy por la tarde nos están liberando los dictámenes de nuestros precandidatos a diputados ahorita el único adelanto que les puedo dar es que Jaime Durán Padilla aquí presente con nosotros va por el sexto distrito y la disposición de Movimiento Ciudadano de abrir todos los frentes a la ciudadanía es también miembro de la comisión operativa aquí en el estado ¿Cuándo va a empezar la campaña en el país? Ya Ahorita Ayer ¿Y qué le va a ofrecer a los militantes de Movimiento Ciudadano? Estamos ofreciendo abanderar un proyecto ciudadano un proyecto donde todos tienen cabida y yo vuelvo a insistir no venimos a cachar votos por cacharlos creemos lo hemos estado platicando de unas semanas para acá que puede ser un proyecto ganador que va a ser en beneficio de Aguascalientes ¿Habrá apoyo de Felipe González y los espartanos hacia Felipe González Ramírez? De los espartanos no te puedo garantizar el 100% hay unos que por su convicción seguirán estando en el partido de Felipe González González obviamente cuento con el apoyo de él el día de hoy ya se puso en contacto con el dirigente de Acción Nacional y estará pidiendo licencia ya que él encabeza o es parte de una comisión política dentro del partido Acción Nacional donde puede haber conflicto de intereses y por congruencia que mi padre siempre ha sido muy congruente y no pertenece a estas mafias que está manipulando al propio partido se va a separar ¿se va a separar? ¿Licencia? Va a pedir licencia para sobre todo de esta comisión política de Acción Nacional ¿Y se integra a la campaña? Se integra a la campaña así es Bueno pues muchas gracias por su asistencia Muchas gracias Aplausos 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 La diferencia es preparada ¿Verdad? Aplausos Pero ella es muy preparada A ver por favor si me permiten que quieran una foto Aplausos Que se venga Jimmy también Que se venga Jimmy Jimmy Ya lo anuncié Ya está anunciado Aquí estamos Para junio aquí están los candidatos ganadores Aplausos 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 Como les dije Aguascalientes se pinta de naranja en las próximas elecciones Ahí están también nuestros precandidatos por favor ¿Quién va a ganar? Aplausos